De que de pronto yo estoy tranquilamente en mi programa de televisión, llegan un grupo de abogados y me dicen, ¿te tenemos que esconder? TV Azteca cancela la emisión del programa conducido por Elizabeth Stein y Javier Ceriani, luego de poco más de un año en pantalla. Pero, ¿me creerías si te digo que todo esto estuvo planeado por alguien más? Toma asiento porque te contaremos el chismecito completo sin filtros. Luego de que la noticia se corriera como pólvora, empezaron a surgir incógnitas de cómo un programa con buen rating saliera del aire. Según un medio local, la periodista Patti Chapoy vuelve a tomar el poder en la televisora de La Jusco, pues tras la partida de Alberto Ciurana y la salida de Sandra Smester, se convirtió en la persona con más poder e influencia de la televisora azteca. Aunque mucho se dijo después de hacer un comentario gólico sobre la apariencia física de la cantante Yuridia, la Chapoy nos dejó ver su músculo y sigue limpiando el camino para ella y sus aliados. La noticia de que TV Azteca había cancelado el exitoso programa de espectáculos Chisme No Like, sin duda alguna nos cayó como balde de agua fría, programa que le hace a la competencia directa ventaneando. Chisme No Like era conducido por Elisa y Javier Ceriani, uno de los archienemigos de Daniel Bisoño. Tras esta radical decisión, señalan Adrián Ortega, director de contenidos como el títere de Patti Chapoy, y seguramente provocarán más cambios en la televisora. Patti Chapoy se las cobró todas y despidió al individuo que se atrevió a sacar del closet a Daniel Bisoño, en plena transmisión en vivo. El coraje de Bisoño fue tan grande que se atrevió a encararlo frente a las cámaras y desde entonces estaban buscando la manera de sacarse esa piedra del zapato. Daniel Bisoño estará saltando en un pie, pues ahora no tiene por qué preocuparse, ya que en las pocas horas que Ceriani estuvo en TV Azteca, el mexicano ni se asomó, pues no quería encontrarse al argentino. Chisme No Like es un programa de espectáculos que comenzó mediante un canal de YouTube y debido al éxito que alcanzó en dicha plataforma, recibió una oportunidad por parte de TV Azteca para llevar el mismo programa a la Televisión Abierta de México. En su momento se señaló como el sucesor de Ventaneando, programa fundado por Chapoy, ya que en ese momento el dueño de la televisora estaba molesto con Patti por el bajo nivel de audiencia y ella se daba el gusto de faltar al programa. Durante los casi dos años que Chisme No Like estuvo en TV Azteca, Patti Chapoy intentó en repetidas veces disolver la competencia, pero su lucha y hecho de colocarse a trabajar con entrevista dieron sus frutos, así que felizmente logró sacarse la piedra del zapato. Chisme No Like, que se produce desde Estados Unidos, es uno de los programas más vistos en internet. Sus exclusivas son siempre replicadas por otros medios de comunicación, algo que Ventaneando perdió hace años. Aunque también se rumora que la grave situación económica de la televisora fue el motivo por el cual no pudieron renovar el contrato de Chisme No Like. Es la versión que nos quieren hacer creer, pero el público que sigue de cerca cada uno de los conductores antes mencionados nos dicen. Ahora sí que se cuiden, porque ahora sí le sacarán todos sus tropitos sucios a la Chapoy y la chiquirrica de la Bisoño. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que para cobrárselas los conductores de Chisme No Like empiecen a filtrar toda la sopa de Patti Bisoño? Respóndenos en los comentarios. Y bueno mi gente, por otro lado te comento que Adamari López nos presume su nueva conquista. ¿Te lo perdiste? No te preocupes, en el siguiente video te cuento todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!